El eslogan de la campaña del no fue la alegría ya viene y hoy muchos chilenos dicen y señalan que la alegría no llegó ¿Qué le diría usted a esos chilenos? Yo diría que terminaron las lágrimas terminaron los desaparecimientos de personas terminaron las persecuciones por ideas terminaron las discriminaciones entre chilenos y eso es terminar un sufrimiento y eso es una alegría yo creo que se inició un periodo de vida cívica, pacífica de entendimiento, de colaboración y eso es motivo de alegría en el plano político, en el plano económico-social en este periodo trabajadores y empresarios no han estado en una lucha permanente traducida en conflictos, en huelgas, en odiosidades sino que ha habido un clima de amplia cooperación y eso es motivo de alegría este país ha crecido aumenta el ingreso disminuye la inflación el país está en paz y mire el futuro con optimismo ese es motivo de alegría ¿Y para usted presidente? ¿Qué momento fue más alegre? ¿El triunfo del no? ¿La noche del plebiscito del 5 de octubre? ¿O cuando el año siguiente, el 14 de diciembre fue elegido presidente de la república? Yo creo que cada uno de los dos tuvo su alegría no estoy en condiciones de rememorar creo que la noche, efectivamente la noche del 5 de octubre tal vez fue más emocionante que la del 14 de diciembre porque más allá, desde luego no era un triunfo personal era el triunfo de la causa era el triunfo, se abría un horizonte mucho más esperanzador y en ese sentido no estoy fingiendo para mí fue muy honroso ser elegido presidente de la república pero al mismo tiempo entrañó un problema de responsabilidad que el 5 de octubre yo no lo sentí el 5 de octubre era simplemente el triunfador el que había encabezado la lucha por el triunfo del no el 14 de diciembre junto con triunfar sabía que se me venían encima responsabilidades muy grandes Presidente, nosotros queremos agradecer muy sinceramente el que usted nos haya concedido esta entrevista aquí en el Palacio de la Moneda para hablar de esta fecha tan importante para la historia reciente de nuestro país muchísimas gracias